Yo pido mal. Y dice... Aparajame la bañera. Aparajame la bañera, nena. Aparajame la bañera. Eso, Fede. Mierda, nena. ¿Vamos a comer este? Que lo haya a los lulos. ¿Cuánto le decían escuchaba esto? Aparajame la bañera, nena. No me la acordaba así. Aparajame la bañera, nena. Guagua rusa, ¿tú? ¿Qué es la guagua rusa? También eres la guagua. ¿Quién es lo más lindo del reality? Aparajame la bañera, nena. ¿Tú? Sí, tú. Aparajame la bañera. Aparajame la bañera. Aparajame la bañera. Aparajame la bañera.